Mañana día de San José continuaremos con esta suerte de buen tiempo que durante los últimos días nos está acompañando. De nuevo predominará el tiempo seco y los cielos totalmente despejados. Las temperaturas diurnas alcanzarán los 20 grados de máxima en todas las comarcas. Por las noches, sin embargo, el termómetro descenderá hasta el grado positivo de media, quedando de manifiesto otra vez el gran contraste térmico. Brumas y nieblas débiles por la mañana que no perdurarán más allá del mediodía y los vientos continuarán siendo flojos, paliables. El viernes continuamos con la misma situación anticiclónica y de cara al fin de semana nos llegan algunas nubes y esperamos una pequeña bajada de las máximas. Disfruten que la próxima semana vuelve el invierno.